La crítica no se hizo esperar, los señalamientos respecto a lo difícil que ha sido la relación, ha sido una relación tortuosa, difícil, compleja, entre los deportistas de distintas especialidades y la titular de la Comisión Nacional del Deporte, es decir, la responsable del área deportiva por parte del gobierno federal, la también exdeportista y exmedallista olímpica, Ana Gabriela Guevara. La titular de la Conade fue cuestionada, fue exhibida en Francia, en París, comiendo en un restaurante más o menos exclusivo, por lo menos aquí en México el cotón de buchón lo es, en París quizá no lo sea tanto, pero ahí fue fotografiada en compañía de otra persona tomando los alimentos. Allá en París dio una declaración y dijo que México no estaba teniendo una buena participación y que no se estaban ganando las medallas que estaban presupuestadas. No faltaron, por supuesto, las respuestas a Ana Gabriela Guevara para decirle, en el caso de María José Alcalá, también exmedallista olímpica, titular del Comité Olímpico Mexicano, que le dijo, bueno, tienes como mucha calidad moral para hablar de la adquisición de medallas cuando no ha habido todo el apoyo por parte del gobierno. En fin, este toma y daca que cerró, tuvo el cerrojazo con una fotografía que se publicó, de hecho fue una fotografía y un video que se publicaron de Ana Gabriela Guevara durmiendo plácidamente en el viaje, en el vuelo de regreso de París a México en clase empresarial o en clase business, una clase no turista, mucho más cómoda que como viajaría un turista. Y bueno, pues es un vuelo de más de 10 horas, son casi 13 horas de París a México. Alguien pasó con el teléfono, la grabó, la fotografía se viralizó y de plano la titular de la CONAVE gana Gabriela Guevara ya en México a una conferencia de prensa, habla de los resultados de los mexicanos en los Juegos Olímpicos, habla de su vuelo en primera clase y esencialmente, pues en esta conferencia de prensa da sus muy particulares explicaciones sobre sus gastos, sobre sus gustos, sobre sus viajes. Así lo dijo de antemano, pues le pido a usted una disculpa, pero es el lenguaje de la titular de la CONAVE, la escuchamos. Aclaro, no tengo o dependientes familiares, todo lo que gano me lo trago y me lo unto y me lo visto como me da mi chingada gana. No tengo marido, ni marida, ni concubino, ni nadie que me exija por qué gasto. Es mi gusto y es mi placer. Lo que yo gano, que lo gano debidamente y honradamente, lo puedo gastar como yo quiera y no está tasado. Es irónico cuando estaba en el restaurante, si ve en la foto, la mesa era para seis y estábamos dos personas nada más tomando una botella de agua. Bueno, fue ayer esta conferencia de prensa. Ya escuchó usted el tono de la respuesta de Ana Gabriela Guevara a estos cuestionamientos sobre la presunta utilización de recursos económicos públicos, el pago de boletos costosos. Se habló también de hospedaje en hoteles de lujo por parte de la titular de la CONAVE y de sus acompañantes. Ella lo negó, dijo que era información falsa, que no se hospedó, donde dijo que se iban... Algunos medios publicaron que se iba a hospedar. En fin, ya le digo, en general, la historia, el resumen de la gestión de Ana Gabriela Guevara al frente de la Comisión Nacional del Deporte ha sido una en el que los temas económicos, el tema del manejo de los recursos económicos, el retiro de las becas a los apoyos a algunos deportistas, las confrontaciones no anecdóticas, sino históricas. Por ejemplo, con la capitana del equipo de nado sincronizado, con Nuria Diosdado, este equipo de nadadoras que de plano tuvieron que hacer una rifa de sus prendas deportivas para poder financiar los boletos y el viaje al campeonato mundial, que a la postre les dio la calificación a los Juegos Olímpicos. La respuesta aquella de Ana Gabriela Guevara, muy en el tono de la respuesta de ayer, pues dice, por mí que vendan calzones, ¿no? Pero las reglas son las reglas y, en fin, este es el resumen de una gestión, digamos, atropellada a empujones, a empellones. Y este mediodía, aquí en la Ciudad de México, se llevó a cabo el abanderamiento, la ceremonia de abanderamiento de la delegación mexicana que participará en los Juegos Paralímpicos. Y ahí estuvieron presentes, por supuesto, Ana Gabriela Guevara, después de la conferencia de prensa de ayer. En su turno, hace unos cuantos minutos, el presidente López Obrador habla y sale a la defensa de Ana Gabriela Guevara y le deja este mensaje. Últimamente, no, últimamente ya lleva algún tiempo que la cuestionan. Nada más que ella tiene medalla de bronce. No, 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 no. Yo tengo la de oro en cuestionamientos de los medios. Le gano. Y miren, cómo estamos contentos, felices. Entonces, adelante, Ana, te queremos mucho y tienes nuestro apoyo y nuestro respaldo. Pues ahí está el espaldrazo presidencial a Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE. Ahora van los representantes paralímpicos. Por cierto, a la justa olímpica correspondiente suele pasar, suele ser que esta delegación tiene, por lo menos en cuanto a obtención de medallas y de resultados importantes, mejores resultados que la delegación de los deportistas llamados convencionales que acaba de concluir.